A ti te quiero mujer No le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero Porque me nace del alma Tú no sabías querer Porque eras mujer vaciada Y te burlabas de mí Cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber Que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste Lo mucho que tú me amabas Y no se me rájeme Tristan Ramos Claro que no, Eliseo Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme Así como yo deseaba Amén 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 Amén